Tú llamas a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Tú llamas al perverso, justo y al gusto embostero Tú llamas fiel al opresor que agarra por el cuello Y llamas a lo amargo, dulce y a lo sabio, necio Eso no tiene madre, eso no tiene abuelo Y nadie que te dé un consejo, eso no tiene madre Eso no tiene abuelo, no tiene primo ni consuelo viejo Juzgas por las leyes que promulga don dinero Y vives en la tierra como si no hubiera cielo Y te haces de la pizza gorda y sigues con el juego La historia que repite y se remienda a un traje viejo Eso no tiene madre Eso no tiene madre No, no, no tiene abuelo Y nadie que te dé un consejo Eso no tiene madre Eso no tiene madre No, no, no tiene abuelo No tiene primo ni consuegro viejo Te llamas a la luz tiniebla hacia lo claro oscuro Te llamas al que miente honesto y al honesto impuro Y vendes la justicia a la garganta y el oído Y el corazón del pueblo se levanta y pega un grito Eso no tiene madre, eso no tiene madre No, no, no tiene abuelo y nadie que te dé un consejo Eso no tiene mamá, eso no tiene madre No, 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 no tiene abuelo, no tiene primo ni consuegro viejo No sobra la clave, no sobra el tambor Tenemos la amenaza para hacer lo mejor Con fe y esperanza, temblanza y amor Pero hoy hay que pensar de nuevo No sobra la clave, no sobra el tambor Tenemos la amenaza para hacer lo mejor Con fe y esperanza, temblanza y amor Pero hoy hay que pensar de nuevo Eso no tiene madre Eso no tiene madre No, 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 no tiene abuelo Y nadie que te dé un consejo Eso no tiene madre Eso no tiene madre No, 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 no tiene abuelo No tiene primo ni consuegro viejo No, 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 no